Aprendo en Casa Nuestro Bicentenario nos desafía a promover acciones responsables para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. Escribe tu nombre y haz clic en Continuar. Reconozcamos la situación problemática. Da clic. Partimos de esta situación. Con motivo de la conmemoración del Bicentenario, En la experiencia 4 hemos reflexionado sobre los derechos y aportes de los grupos sociales para forjar una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país como el nuestro, pluricultural y multilingüe. En estas semanas, cuando estamos finalizando el 2021, debemos reflexionar sobre lo que significa este año que se va y que conmemoró el Bicentenario de nuestra independencia. Muy bien, ahora prestemos atención a la siguiente situación. Este año conmemoramos el Bicentenario de la Independencia de nuestro Perú. Nuestro país se caracteriza por poseer una gran riqueza natural. Muy cierto, César. Sin embargo, nos preguntamos si estamos valorando el patrimonio natural en nuestra localidad y en el país que nos ha sido legado. Toda la razón, Luz. Asimismo, el suelo de estos espacios naturales está siendo contaminado y deteriorado por actividades como la minería ilegal y la tala de árboles. Ante ello, nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y conservar el patrimonio natural de tu comunidad? Ante esta situación, siendo actores que promovemos el cambio, nos planteamos el siguiente reto. ¿Qué compromisos y acciones asumirías para valorar y conservar el patrimonio natural de tu comunidad? Muy bien, a continuación observemos el video o descarguemos el PDF que nos ayudarán a comprender mejor la situación y el reto. Y estaremos listas y listos para plantear nuestros propósitos. Nuestro entorno está afrontando desafíos y retos que requieren propuestas de solución. Veamos cómo los estudiantes narran sus experiencias relacionadas con estas situaciones y cómo las afrontan. Hola, nos encontramos nuevamente para iniciar otro reto. Recordemos que en la experiencia de Aprendizaje 4 abordamos una problemática relacionada con los derechos y aportes de los grupos sociales. Motivo de reflexión al conmemorar el Bicentenario de nuestra Independencia. Así es César, esta conmemoración me lleva a apreciar toda la riqueza natural que poseemos como país. Te comento que mis abuelos siempre me motivan a valorar y respetar la naturaleza. Me pregunto si realmente somos conscientes de todo lo que poseemos. Interesante pregunta Ana. He escuchado en las noticias que en la selva hay serios problemas que afectan los recursos naturales. ¿Cuáles serán los principales problemas que afrontan? Y en nuestra comunidad, ¿qué problemáticas ambientales afrontamos? He escuchado que también está siendo deforestada. ¿Crees que esto nos pueda afectar? En las redes sociales vi cómo las comunidades del interior del país se organizaban para defender sus recursos. Ante esta situación, ¿qué les parece si asumimos el desafío de defender nuestra riqueza natural? Proponiendo alternativas de solución para su cuidado y conservación, como parte del compromiso ciudadano con nuestro país. Interesante desafío Ana. Y lo afrontaremos asumiendo el reto y el propósito de nuestra experiencia de aprendizaje. Para ello, será conveniente revisar el documento Mi experiencia de aprendizaje. Amigas y amigos, recordemos que primero es la salud y que estamos juntas y juntos en la lucha contra la COVID-19. Por ello, si salimos de casa, usemos una mascarilla y evitemos las multitudes. Mantengamos una distancia de dos metros con las personas con las que no convivimos. Lavémonos las manos con agua y jabón. Desinfectemos los espacios y objetos en casa. ¡Excelente, Luz! Cuidando de nosotros y de los demás, plantearemos propuestas de acciones creativas e innovadoras. ¡Aprendamos a planificar nuestras actividades! ¡Da clic! Excelente, es de seguro que hemos comprendido la situación, el reto y te has planteado tus propósitos. Ahora pensemos en cómo nos vamos a organizar, con qué tiempo disponemos. Observemos el video o descarguemos el PDF que nos ayudarán a organizarnos mejor. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez. Hemos asumido un reto interesante para estas cinco semanas de trabajo. ¡Hola a todos! Seguro ya revisaste la experiencia de aprendizaje. ¿Recuerdas cuál es nuestro propósito? Y las actividades de nuestra experiencia de aprendizaje. Si consideras necesario, revisa nuevamente el documento Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje. Ahora, ¿cómo nos organizamos para iniciar nuestra experiencia de aprendizaje? Recordemos que el desarrollo de nuestra experiencia de aprendizaje está centrada en los logros y desafíos del país en el Bicentenario. Partiremos del reto al producto. Desarrollando actividades orientadas a que Reconozcamos y valoremos nuestro patrimonio natural. Analicemos su situación actual. Actuemos para valorarlo y conservarlo. Difundamos nuestro patrimonio natural y la necesidad de valorarlo y conservarlo. Recuerda que todo esto lo encontrarás en el documento Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje. Además, recordemos que para comprender cada actividad debemos explorar cada una. Esto nos permitirá organizarnos mejor. Planificamos el uso de los recursos y el tiempo que emplearemos. Por ello, es importante elaborar un planificador que te ayude a organizar tus responsabilidades diarias y desarrollar tus aprendizajes de la mejor manera. Puedes guiarte del modelo de planificador propuesto en el documento Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje. Primero, recurrir a la sección Recursos para mi aprendizaje para consultar información que te ayude a cumplir tus propósitos de aprendizaje. Segundo, en cada actividad encontrarás una lista de cotejo, la cual deberás completar a manera de autoevaluación. Esto te ayudará a observar tus avances en las actividades día tras día. Recordemos que debemos tener un portafolio físico virtual en el cual organizaremos todas nuestras actividades. Recuerda que con esta experiencia estamos cerrando nuestro periodo escolar y debes conservar todas tus evidencias que reflejan en el progreso de tus aprendizajes. Excelente, Luz. Ahora te invitamos a leer el documento Planificamos nuestra experiencia de aprendizaje, con el cual te organizarás mejor para estas semanas. Compañeros y compañeras, recordemos que primero es nuestra salud y estamos juntas y juntos en la lucha contra la COVID-19. Por ello, si salimos de casa, usemos doble mascarilla y evitemos las multitudes. Mantengamos una distancia de dos metros con las personas en espacios públicos. Lavémonos las manos con agua y jabón. Desinfectemos los espacios y objetos en casa. Gracias, Luz. Cuidando de nosotros y de los demás, plantearemos propuestas de acciones argumentadas. Recuerda que la organización es clave, por eso te recomendamos utilizar un planificador o agenda. Reflexionemos sobre la planificación con las siguientes preguntas. Elijamos la opción más adecuada para organizarnos. Da clic. Excelente, es seguro que ahora podemos organizarnos en días y horas para desarrollar nuestros aprendizajes. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos organizarnos? Observemos cada opción y seleccionemos la secuencia más adecuada. Excelente lección. La mejor forma para organizarnos de acuerdo a la planificación sugerida es la siguiente. Conozcamos y realicemos las actividades. Da clic. Interesante con la actividad desarrollada. Con ello comprendemos mejor cómo organizarnos. Muy bien. Ahora pensemos en, ¿cómo queremos ver nuestro producto? Anotémoslo. Excelente, ya conocemos las herramientas que nos ayudarán a organizar nuestras actividades. ¿Recuerda de qué trata esta experiencia? ¿Qué actividades realizaremos? ¿Y qué propósitos tiene? A continuación, observaremos la ruta de esta experiencia de aprendizaje que nos llevará desde el reto hasta el producto. ¡Aprendo en casa! Inicia tu recorrido una nueva experiencia de aprendizaje. Propósito. Asume compromisos y acciones que evidencian la valoración y búsqueda de la conservación de su patrimonio natural y fundiendo a través de medios audiovisuales la riqueza de su comunidad. Reto. ¿Qué compromisos y acciones asumirás para valorar y conservar el patrimonio natural de tu comunidad? 1. Identificamos nuestro legado reconociendo nuestro patrimonio natural. 2. Analizamos la situación actual de nuestro patrimonio natural. 3. Ejecutamos acciones que nos ayudarán a valorar y conservar nuestro patrimonio natural. 4. Comunicamos las acciones que realizamos para valorar y conservar nuestro patrimonio natural. Producto. 5. Video para la difusión del patrimonio natural de nuestra comunidad con el que se manifiesta la necesidad de valorarlo y conservarlo, estableciendo compromisos y acciones personales y familiares. ¡Excelente! Sigamos avanzando en nuestras actividades. Recordemos descargar, revisar y realizar las actividades y registrar los avances en nuestro cuaderno, portafolio físico o digital. Da clic en cada actividad para descargarlas. Recordemos el nombre número 3. Reflexionemos sobre esta experiencia. ¡Da clic! ¡Muy bien! Nos hemos organizado y estamos desarrollando cada actividad. ¿Y cómo sabemos si estamos desarrollando adecuadamente cada actividad? Recordemos que, al final de cada actividad, podremos evaluar nuestros avances. Leamos con atención la siguiente interrogante para reflexionar sobre nuestro trabajo. Después de leer, podemos compartir nuestros hallazgos con nuestra familia y, si lo consideramos necesario, a través de los medios virtuales con nuestros amigos y comunidad. ¡Te has ganado un reconocimiento por tu esfuerzo! ¡Descúbrelo! ¡Da clic! ¡Felicitaciones! ¡Has finalizado con la experiencia de aprendizaje! ¡Te has ganado un reconocimiento! ¡Suscríbete al canal!